La vida y el triste final de Claudia Mores Claudia Mores, nacida en Lanús, Buenos Aires, Argentina, el 14 de octubre de 1950. Es una actriz y cantante de tangos argentina. Su esposo fue el cantor Nito Mores, sus suegros Mariano Mores y Mirna Mores, y su sobrina la conductora Mariana Fabiani. Iniciada bajo el nombre artístico de Claudia, destacó desde muy joven por su característico color de voz y su gran belleza, comenzando su carrera artística a los 14 años. Debuta en el programa a escala musical, donde cantaba canciones de la nueva ola en la época del Club del Clan, especialmente los interpretados por Violeta Rivas, y después, tras casarse con Nito Mores, se unió al Clan Mores, que cantaban tango. Se ganó el mote de la chica de los sombreritos, porque en cada actuación arrojaba al público su sombrero. Popularizó temas como Frente al mar, originalmente interpretado por Susie Leyva, Adiós, Cristal, Aquellos secretos, o Dímelo al oído, entre otros. En 1975 estuvo en el espectacular auditorio del templo masónico Scottish Rite Auditorio de Los Ángeles. Allí se presentó, integrando el espectáculo musical de Mariano Mores, su ballet junto a Alberto Locati y Nito. También trabajó en la obra teatral esta revista, también Mata. En el Teatro Nacional, junto a Mariano Mores, Norma Pons y Mimi Pons, Juan Verdaguer, Dringue Farias y Alfredo Barbieri. También trabajó en publicidad, como por ejemplo, el de Angora Lavable. En cine tuvo varios papeles protagonistas, durante la década de 1960, en películas como Viaje de una noche de verano, junto a Tato Bores, Bicho raro, con Luis Andrini, Muchachos impacientes, con Juan Ramón, Escala musical, protagonizada por Osvaldo Miranda y Beatriz Taibo, y Cómo te extraño, con Leo Dan. Viaje de una noche de verano es una película filmada en color, de Argentina, dirigida por Rubén Cavallotti, Rodolfo Kuhn, José Martínez Suárez, René Mújica, Carlos Rinaldi y Fernando Ayala, según el guión de Rodolfo Manuel Taboada, que se estrenó el 10 de junio de 1965 y que tuvo como protagonistas a Ángel Magaña, Luis Andrini, Alberto Olmedo, Diana Magui, Roberto Escalada, Tato Bores y Ranco Fujisawa. Fue la última película del director de fotografía Alberto Echeverri. Bicho raro es una película en blanco y negro, Argentina, producida por Héctor Bailez, dirigida por Carlos Rinaldi, según el guión de Abel Santa Cruz, que se estrenó el 1 de junio de 1965 y que tuvo como protagonistas a Luis Andrini, Nelly Paniza, Héctor Méndez y Elina Colomer. El cuñado de un maestro provinciano pretende sacarle el terreno, sobre el cual éste había construido un colegio. En 1980, Nito y Claudia, acompañados por la gran orquesta lírica popular, interpretaron a Dios, Pampa Mía. En el film sucedió en el fantástico Circo Tijani. Fue dirigida por grandes directores de renombre, como Rubén Cavallotti, Rodolfo Kuhn, José Martínez Suárez, René Mújica, Carlos Rinaldi, Julio Saraceni, Leo Fleider, Enrique Cajén Salaberri y Fernando Ayala. En televisión, trabajó en telenovelas como La familia Falcón, con Pedro Cuartucci, Elina Colomer, Roberto Escalada y en Claudia y yo junto a su esposo. Todo es amor con Marta González, Zulma Fayait y Duilio Marcio. Y El camionero y la dama de 1985, protagonizada por Alberto Martín y Gabriela Gili. Luego de la muerte de Nito, hizo una gira por Brasil y en 1985 actuó en el Festival de Cosquín. En 1985 decidió emprender una nueva etapa en su carrera, por lo cual se desligó artísticamente de los mores. Retirada del espectáculo, vive actualmente en Milán, Italia, junto a su esposo, un hombre ajeno al ambiente artístico y de buena posición económica. Estuvo casada desde 1968 con el cantor de tangos Nito Mores. Tanto el casamiento con Nito como la fiesta en el club hípico fueron transmitidos por Canal 9, llegando a los 60 puntos de índice de audiencia. Fruto de esa relación fueron sus tres hijos, las mellizas Marcela y Silvia y Gabriel. En junio de 1971, su hija Silvia falleció de un tumor cerebral sin haber cumplido aún dos años de edad. En 1972, Claudia quedaba embarazada de su hijo varón, quien actualmente continúa con el legado artístico de su padre. Nito falleció víctima de un cáncer el 1 de mayo de 1984. Posteriormente se la relacionó sentimentalmente con los cantores Jorge Falcón y Rolando Luque. En 1993, se volvió a casar con el arquitecto José Ángel Barchetti. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Claudia Mores. Les deseo a todos salud y felicidad. Nos vemos en los próximos vídeos.